Amar, se utiliza en modo torio que se sigue, simplemente con esa escala, con ese modo, se monta la composición. Amar, se utiliza en modo torio que se sigue, simplemente con esa escala, 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 con esa escala. Si alguna vez os dicen, sabéis tocar el piano, le decís que sí, pero que sois expertos en música, sí. Fernando en realidad lo es, no es que lo haga, Fernando lo es. ¿Cómo se consigue que suene una música así? Utilizando una escala que se llama escala pentatónica. La distancia entre esas notas nos la vienen a dar las notas negras del piano. Cualquier cosa que toquemos, con cierto estilo, en las notas negras nos sonará a oriental. Vamos a hacer un ejemplo, y aprovechando que, yo puse que sí, no es la escala, no es la escala. No tengo ni idea de ver el piano, pero sabe como su cuello, ¿eh? No tengo ni idea de ver el piano.